Hola tejedores, mi nombre es Konanomi y les voy a enseñar a hacer una Shiba parte 2. Nos quedamos con el cuerpo, vean lo que yo hice, hice un intercambio de color con 3 puntos y realicé 9 líneas. Entonces lo que voy a hacer es la décima vuelta, aquí voy a hacer disminuciones. Realicé un punto normal y la disminución, hice el cambio de color, va a ser lo mismo con el color rojo o pueden hacerlo en cada blanco. Yo lo voy a hacer en cada blanco una disminución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a hacer el brazo de las Shibas. Vamos a requerir en color blanco, abuelita, un anillo mágico de 6. Acuérdense que estoy usando un ganchillo de número 2. Y la hilaza abuelita. Ahora en la segunda vuelta va a hacer doble en cada punto, lo que nos da un total de 12 puntos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento por 3 veces, o sea a la mitad de la vuelta. ¡Gracias! Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer doble en cada punto. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer punto en cada punto. Esta quinta vuelta también va a hacer en color blanco. punto en cada punto. Punto en cada punto también. Punto en cada punto. Ahora voy a cambiar a color rojo Y para cambiarlo necesito dos anillos de trabajo en color blanco como pueden ver Ahora paso el rojo y ya a partir de ahí voy a usar el rojo para hacer punto en cada punto Vamos a hacer punto en cada punto con el color rojo hasta obtener cuatro líneas Ahora para la quinta línea en rojo vamos a hacer dos puntos y una disminución Ahora en la séptima vamos a hacer punto en cada punto Música Esta si es la séptima vuelta me había confundido Vamos a hacer dos puntos y una disminución Música Ahora esta octava vuelta con puntos en cada punto Y esta va a ser la última línea Y esta sería la segunda parte de Shibas Voy a ver si avanzo un poco más O mañana subo la segunda parte Hasta luego Música Dejando un poco más Salud Música Gracias.